A los que vaciaron la despensa. A los que pensaron que el dinero de todos no era de nadie. A los que gastaron como si no hubiera mañana. A los que hipotecaron a toda una generación. 11 minutos sobre las 11 de la noche. Como saben todos ustedes hoy hemos conocido cifras de paro. En función de quién se interprete estamos en una senda, estamos en otra. Así que vamos a tratar de poner toda la información encima de la mesa. Para que después nos ayuden a analizar la realidad nuestros compañeros de esta noche. Adelante, Isia. Una recuperación lenta. Este podría ser el primer resumen de los datos con los que nos hemos levantado hoy. Datos buenos pero números todavía inasumibles. Comenzamos con las dos grandes cifras del día. En marzo el paro bajó por sexto mes consecutivo. Lo hizo en 16.620 personas. Al mismo tiempo aumentaron los afiliados a la seguridad social en 83.984 cotizantes. En estos momentos en España hay casi 4.800.000 desempleados y 16.200.000 ocupados. Vamos a poner primero la lupa en el número de desempleados. Porque este es el mejor marzo hablando de reducción de parados desde el año 2006. Desde el año anterior al comienzo de la crisis cuando los desempleados cayeron en más de 20.000. El peor dato lo encontramos en el año 2009. Entonces el mes de marzo registró 123.000 parados más. Hoy hay 235.000 menos que hace un año. Es además el sexto mes consecutivo de caídas. El gobierno saca pecho. Que hay más de 2.500 personas españoles que cada día en el mes pasado han encontrado un empleo. Hay un cambio de tendencia. Es un cambio positivo. Todas las noticias que vamos teniendo del mercado laboral ponen de manifiesto y sustentan este cambio de tendencia. Queda muchísimo por hacer. Como decía, 200.000 desempleados menos y también 115.000 ocupados más que hace un año. Y es que el termómetro de las afiliaciones es el más significativo. Con 83.000 cotizantes más, la seguridad social ha registrado su mejor marzo desde el inicio de la crisis, desde el año 2007. Hay que tener en cuenta que en enero de este 2014 se marcó el nivel más bajo de empleo en 12 años. Pero aquí, hablando de creación de puestos de trabajo, tenemos que hacer una pausa para preguntarnos qué tipo de empleo se crea. La respuesta está también en las cifras. En marzo se registraron un total de 1.200.000 contratos. Más del 90% de ellos fueron temporales. El resto, menos del 10% de los contratos firmados, fueron indefinidos. 1.000.000 frente a 100.000. Una parte de la letra pequeña de esa creación de empleo y aunque hoy gobierno, oposición y sindicatos aún han coincidido en que los datos en sí son buenos, hay algunos matices capaces de enfriar los ánimos al momento. El ritmo en que se ha creado empleo o ha dejado destruirse, mejor dicho, empleo en este mes, tardaríamos 16 años en recuperar los niveles de empleo previos a la crisis y casi tres décadas en recuperar el número de afiliados a la seguridad social que teníamos antes de iniciarse la crisis. Y vamos a hablar también de Galicia porque aquí se dan dos situaciones contrapuestas. La nuestra es la tercera comunidad de España en donde más baja el paro, pero al contrario de lo que ocurre en el conjunto del Estado, la afiliación a la seguridad social ha caído en términos interanuales. En nuestra comunidad, el mes de marzo terminó con 3.600 desempleados menos. En las listas del antiguo INEM hay más de 270.000 inscritos. Son 14.700 menos que hace un año. Un descenso que no tiene su reflejo en el número de cotizantes. Y es que, aunque aumentaron el pasado mes de marzo en unos 3.000, hay casi 4.000 trabajadores menos que hace un año. Hay diferentes formas de medir y de llevártelo hacia tu campo para salir bien parado. Los jóvenes y los maduritos estamos en el extremo de la hoguera. Gente que se va para afuera, que se aburre, ya se olvida de pasar revista. Todos los políticos, 600 euros hasta que se acabe la crisis. Y después, ¿qué vuelvan a ganar? Y entre todas estas cifras se esconde otra que muestra más que ninguna la mala cara de los buenos datos. El gasto en prestaciones baja un 15% en el último año. De los 4.795.000 parados que hay en España, solo 2.700.000 tienen cobertura. Es decir, el 60%, 4% de cada 10 desempleados no cobra ningún tipo de ayuda. Pues estas son, Fernanda, las grandes cifras del día. Pues muchísimas gracias, Uchía. Miguel, ¿recuperación con peros o sin peros? Vamos a ver, yo creo que estamos ante unas cifras positivas. Por sexto mes consecutivo, el paro registrado en términos interanuales continúa bajando. Por lo tanto, es una cifra positiva. Si comparamos en el último año, el paro entre marzo 2013 y marzo 2014, estamos hablando de una reducción de 240.000 desempleados menos. Por lo tanto, la valoración tiene que ser positiva, sin ningún tipo de triunfalismos, porque la situación es francamente mala, francamente difícil. Que hay un punto de inflexión y un cambio de tendencia, desde luego. Y yo creo que eso es positivo. Veníamos hablando de que en los últimos meses surgen indicadores macroeconómicos que indican que la situación del país mejora. Gracias a las políticas del gobierno de Mariano Rajoy, porque hay quien dice que es la deriva europea. Yo creo que gracias a una serie de reformas que se han ido adoptando, que el gobierno anterior no tuvo la valentía de adoptar, y que por eso el nivel de deterioro del país fue el que fue. No sé, pero si el gobierno de Rodríguez Zapatero, desde el minuto uno que empieza esta crisis, que empieza en toda Europa, se hubiesen adoptado medidas, igual no hubiésemos llegado a la situación actual. Pero lo cierto es que el gobierno de Zapatero no introdujo la palabra crisis en su diccionario cotidiano hasta que la crisis se lo llevó por delante, hasta el año 2010. Pero es que el Partido Popular en el año 2008 ya advertía que estábamos metiéndonos en esa crisis. Y cuando hubo elecciones, en el año 2008, el señor Zapatero se presentó a esas elecciones con un lema que era, a por el pleno empleo, motivos para creer, y prometía crear dos millones de puestos de trabajo. Y el presidente de tu partido se hizo una foto delante de una mina del INE. No, no, desde luego, que esa era su principal prioridad. Pero Zapatero prometió crear dos millones de puestos de trabajo y se fue del gobierno destruyendo dos millones setecientos mil puestos de trabajo. Llegó a España con dos millones de parados y se fue de España, del gobierno de España con cuatro millones de parados. Después vamos a recordar cifras macroeconómicas de uno y otro sitio, pero de verdad, intervenciones primeras. Recuperación con peros o sin peros, punto de inflexión, como apuntaba Miguel, cambio de tendencia, deriva que viene de Europa. El actual presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es el presidente del gobierno actual, ¿no? Porque veo que el PP sigue hablando de Zapatero como si fuera el presidente... No, estamos hablando del presidente del gobierno actual que sí que desde que llegó, gracias a su reforma, hay 933.600 parados más que hace dos años. Gracias a las reformas esas a las que tú te refieres, hay 933.600. Pero Ernesto, ¿hay cambio de tendencia o no? Vamos a ver, es cierto que la prima de riesgo ha bajado, no por lo que haya hecho Mariano Rajoy, no por lo que haya hecho Mariano Rajoy, porque cuando la prima estaba disparada, tampoco Mariano Rajoy tenía culpa. Pues me imagino que ahora que bajó no tendrá culpa ninguna. Y es cierto que las cifras macroeconómicas parece que están bien. Pero en el paro en concreto, Ernesto. No, en el paro en concreto yo, cada vez, Fernanda, que haya un parado menos, yo lo celebraré. Y si hay 14.000 parados menos, yo lo celebro profundamente. Pero a este ritmo vamos a tardar, como decía el señor Tosho, 30 años en recuperar el paro que había antes de la crisis. Es decir, si vamos creando 14.000 y 12.000 y 3.000 y no sé cuántos mil, no vamos a hacer nunca nada. Y además hay una cosa que me parece tremenda y que yo creo que deberíamos de pararnos un momento. Gracias a las reformas de Rajoy, que va tan bien las cosas, más de 3 millones de parados no tienen prestación alguna. Y eso me parece un drama tremendo. Gracias a las reformas a las que apela Miguel. Bueno, enseguida, hay quien en estas horas sostiene que hay determinadas personas que están buscando la letra pequeña para tratar de localizar problemas en las estadísticas. No sé si me estoy explicando, Ignacio, no sé cómo lo ves. Yo a lo mejor soy una de ellas. Gente que se alegra de que las cosas vayan mal y que se... No, no, no. Os pregunto, ¿eh? Que se alegra cuando las cosas van mal y que se disgusta cuando las cosas van bien. Bueno... ¿Crees que está sucediendo esto? Sí, supongo que habrá algún enemigo de Rajoy que, sin hacer un análisis, que yo te pediría que me permitieras hacer, porque antes cuando decía Ernesto que se alegra de que haya 13.000 parados menos, yo también me alegro. Pero, querido Ernesto, es que no necesariamente los hay. No, no, claro. Claro, porque a lo mejor de esos 13.000 parados, pues 11.000 se fueron a la inmigración, se murieron 2.000 y 1.000 dejaron de ir a las oficinas de empleo porque saben que tienen 60 años y que no los va a coger ni María Santísima. Eso por un lado. Entonces, lo que hay que valorar son la afiliación a la seguridad social. Y de marzo del 2013 a marzo del 2014 hay un descenso de un 0,44%. Un descenso. Con lo cual... Sí, en Galicia sí, Miguel. Claro, en Galicia sí, Miguel. Sí, en Galicia sí, Miguel. En España, entre marzo del 2013... Vamos a ver, yo comprendo, perdona. Yo comprendo que no hagáis caso al criterio de cariño. No, 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 pero te doy el dato. 14.000 afiliados menos en Galicia. Entre marzo del 2013 y marzo del 2014, afiliaciones en España a la seguridad social, 115.000 ocupados más. Ah, no, no, en Galicia son 14.000 y además tú lo debías saber mejor que nadie quiere diputado. Ya lo sé, que ya son 14.000 y el termino. Mira, ahora sí que yo voy a citar a Zapatero, que por Dios, nada más lejos de mi intención que hablar bien de él porque creo que fue uno de los peores después de Aznar presidentes que tuvo este país. Pero, te diré una cosa, tenemos una cobertura del 60% de desempleados, ¿no? Una cobertura con unas cifras ridículas. Pero es que con Zapatero e incluso con la última legislatura de Aznar andábamos en el 80%. Entonces, también ahí es una cosa que debe contar en el debe de... Claro, es que si hubiésemos empezado a adoptar medidas cuando había que adoptar... Es que, mira, te voy a decir una frase... No estaríamos en una crisis de seis años. Oye, pero es que, oye, mira, te puedo decir una cosa. Es que lo que le pasa a Rajoy es que debió aceptar a beneficio de inventario el puesto de beneficio de presidente del gobierno. Es decir, yo, bueno, voy a ver cómo está y si está bien lo cojo y si no está bien... Bueno, deja el momento. Me falta por reescuchar a los Carlos, pero para introducir argumentos que están poniéndose encima de la mesa y que la gente tenga todos los datos, vamos a hacer una pequeña comparación, un recuerdo, ya que tanto se habla de la herencia recibida, de cómo están las cifras macroeconómicas en estos momentos, cómo estaban cuando Zapatero dejó de ser el presidente de los españoles. Nos va a ayudar en esta tarea, Marina Cabegato. Adelante, Marina. Pues, Fernanda, vamos a empezar por diciembre del 2011, cuando Zapatero dejó la presidencia del gobierno. Había en España 4.420.000 personas en paro. Ahora, tres años más tarde, y con el gobierno del PP al mando, el escenario es todavía peor. Tenemos 4.795.000 personas sin empleo en nuestro país. Aunque sí hay que decir que estos últimos datos son optimistas, ya que durante el gobierno de Rajoy hemos llegado a tocar los 6 millones de parados, siempre según el paro registrado. Si comparamos el PIB, en el 2011 se registró un incremento del 0,4%. Pasan los años, cambia el gobierno, y en el 2013 cerramos con un retroceso global del 1,2% del PIB, cifra que fue amortigada por el repunte del 0,3% registrado en el último trimestre de ese año. Si hablamos de déficit, comprobamos como en el 2011 fue del 8,9% o 9,4% si tenemos en cuenta las ayudas a la banca, mientras que el año pasado el gobierno anunció el déficit final de año de 6,6%, todavía una décima por encima de lo exigido por la Unión Europea. Buenas noticias para la prima de riesgo. Ya lo hablabas en la mesa, Zapatero llegó al 20 de noviembre del 2011 con un bono diferencial de 441 puntos. Durante el gobierno de Rajoy se superaron los 600 puntos, aunque actualmente la prima de riesgo se sitúa, Fernanda, en los 170 puntos básicos. Bueno, pues estábamos comparando cómo estaba la situación macroeconómica de España cuando Zapatero se marchó, cómo está en estos momentos, después de los años que lleva gobernando Mariano Rajoy, pero nos interesaba también establecer una comparación en otro territorio, el de este país, el de Galicia, porque aquí no ha habido cambio de gobierno. La misma persona que gobernaba entonces, Alberto Uñez Feijo, sigue gobernando ahora, así que no cabe aplicar o conceder a las políticas específicas de Alberto Uñez Feijo los cambios de tendencia que se puedan observar. Marina, cuéntanos. Efectivamente, en Galicia podemos hacer la misma comparación entre finales del 2011 y la actualidad. La diferencia es que desde esta fecha no hubo cambio de gobierno de la Junta y Feijo está al mando de la comunidad. Desde entonces hasta ahora, en esos años, la tasa de paro subió del 18 al 22%. Hablamos de los mismos años porque también cambiaron, por ejemplo, las partidas presupuestarias. En el 2011 nos correspondían más de 9 millones, mientras que para el 2014, para este año, nuestra comunidad recibe 1,3 millones menos que hace tres años. Menos presupuesto, más paro, menos renta per cápita y el mismo presidente de la Junta. Y es que, pese a la subida del IPC y de los precios, la renta anual de los gallegos ha bajado y lo ha hecho en 77 euros desde el final del año 2011. Lo que se ha mejorado han sido las cifras del déficit. Feijo ha logrado bajarlo del 1,6% al 1,1. Fernanda. Bueno, pues muchísimas gracias, Marina. Carlos Emerich. Vamos, vereu, que isto das estatísticas hay que indique, claro, cando entra Bill Gates nun bar, convirte en millonarios a todos os que están allí, porque dividen todos os millonarios, ¿no? Está bien. Eu creo que aquí pasa algo similar. Claro, ¿qué sucede? Que, dicemos alguna vez, como satélites aqueles que metían algún mono dentro, o mono pensaba que pilotaba o satélite. A Rajoy yo creo que lle pasa algo similar. No, mire, a prima de Risco Baixa, porque desde o ano 2011 o señor Draghi, pues, dixo que faría o que fixese falta para salvar o euro, que non é unha solución, desde luego, que se poida manter no tempo. Iso é o que fai baixar a prima de Risco aquí, en Irlanda, en Portugal, mesmo en Grecia, ¿no? Esas políticas de austeridade, porque é unha austeridade relativa. A austeridade son 200.000 millóns de euros para bancos entre asiudas directas, abais, esquemas de protección de activos. Son os 5.000 agora para as autoestradas, por certo, a Radiais de Madrid e tamén o rescate que vai facer Feijó aquí con certas autovías. E logo iso sí, os recortes en desemprego, sanidade, educación, servicios sociais, etc. Os datos do paro, bueno, eu creo que hai que facer unha valoración cuantitativa e cualitativa. Cuantitativa, pois Galiza non vai ben, porque hai 14.000 afiliados menos que hai un ano. Por tanto, algo pasa e non parece que Feijó estea preocupado con ese tema. E cualitativa, e que agora se lle chame emprego a calquera cousa. Claro, e que agora emprego é un señor que traballa 4 horas a semana e cobra, pois, 100 euros. Ese señor, para estas estatísticas, é un señor que está empregado. Eu pregunto, esa Constitución española que algúns defenden tanto e que agora Codes Suárez, pois, tamén, tanta xente lembrou, fala de que o salario debe ser digno. Eu pregunto, entón, se é constitucional neses parámetros que este emprego do que se está gabando o señor Tellado e o Partido Popular impida a alguén que tenga ese emprego non sair da pobreza, como denuncia Carlos Marcos. Telegráficamente, pero quisiera decir tres cosas. La primera, yo hai dos cosas que non sou capaz de entender a fecha de hoy. Una, é a factura da luz e, dos, as cifras do paro. Baja o paro, pero hai menos afiliados a la Seguridade Social. Hai 4.000 empleos menos, pero trabajan 15.000 personas máis. Non sei cuantos se fueron. É inaudito que non hai a capacidade de un país moderno. É dicir, senhores, hai 5.000 e 328.000 parados. E o mes que vem hai 100.000 menos. E o celebramos todos. A ceremonia da confusión que está facendo o Partido Popular é idéntica, por certo, á que facía o Partido Socialista cando estaba no goberno. Se tu pones en unha rueda de prensa do ministro de Trabajo de entonces, ou da ministra que tenemos hoxe, e os argumentos son moi parecidos. Pero non hai que olvidar que estamos en un país en donde o señor Rajoy, con todos mis respetos, ha llevado a deuda al 98% do PIB. Que os costes sociales de os trabajadores, aun con esta rebaja bianual que ha programado agora, son elevadísimos. E que o que ha servido a reforma laboral que ha hecho o señor Rajoy, ha sido para perder empleos. É un despido máis barato, e, por tanto, non se está captando talento, se está captando máis barato, cuanto máis barata, mellor. Pasa o que pasa, cando surgen casos como el de Ibiza hace un día del hotel de este caballero que a 300 euros tenía esclavizados a non sei quantas personas allí metidas. Miguel. Sí, eu, a Carlos e a Ernesto, a mi me disgusta que os disgustéis. Eu creo que é unha pena que non aprovechéis buenas noticias, buenos datos, para alegraros, non por o gobierno, para alegraros de que haia menos gente... Eu dije que o día que se crea un puesto de trabajo... Agora me toca a mi, Ernesto. Eu dije que o día que se crea un puesto de trabajo... No, no, no. Porque, mira, la táctica esta que tenéis vosotros de Goebbels de decir lo que os dá la gana, no. Eu dije que o día que se crea un puesto de trabajo... Ernesto, eu, Ernesto, de momento vengo aquí a dar mi opinión. O día que se crea un puesto de trabajo, eu lo celebro. E non cambies mis palabras. E non cambies mis palabras. Non cambies mis palabras. Porque por os datos... A ver, un momento. Por os datos publicados hoxe, dicen que hoy hai 115 mil afiliados máis a la Seguridad Social que hace un año. En Galicia. Pero en Galicia. En España. En España. En España. Pero yo vivo en Galicia. Y en Galicia hay cinco puntos por debajo de la media del Estado de Paro. Y el cuatro puntos más que hace dos años. Estamos mejor que en España. Por lo tanto, perdón un segundo. Por lo tanto, me disgusta... Carlos, déjame... Carlos Marcos, Carlos Aymerich, por favor. No, te leo los datos. La lástima es que no te alegres. Porque, Carlos, cuando gobernabais vosotros, en el último año de vuestro mandato, 50 mil parados en un año, de marzo del 2008 a marzo del 2009, la época donde más empleo se destruyó en Galicia. ¿Qué lecciones venís a dar? Pero, Miguel... Por lo tanto, aquí cada palo que aguante su vela. Desde que goberna a Feijodes... Perdona, y hoy el gobierno de razón, lo que puedo decir es que en el último año hay 115 mil personas más afiliadas a la Seguridad Social. ¿Te guste o no te guste? Y eso es la verdad. Esa es la realidad de los datos. Bueno, pues dejadme un momento porque... Sobre la evolución. Es que, oye, que vosotros le apoyabais al señor Zapatero los presupuestos en Madrid. Y Zapatero subió el paro 2.700.000 parados. De todas maneras de Zapatero, vamos a hablar también. Porque Zapatero... De Zapatero, de Zapatero, de Zapatero, de Zapatero. Y desde luego, satisfacción es ninguna. Estamos en una situación mala. Una situación difícil. Pero que estamos mejor que hace un año, sí. Que hay motivos para alegrarse, desde luego. Y el que no se alegra es que tiene otros intereses. Una pregunta solo, pero os pido sí o no, por favor. Sí o no. Trasladando la pregunta que hace Miguel. ¿Estamos peor o mejor que hace un año? ¿Sí o no? Bueno, yo creo que aquellos señores se colocan... Bueno, imposible. No, perdón, perdón. Pero voy a decir sí, voy a decir sí. Bueno, vale. O no. Os que colocaron Paula Prado y otros en Vendex están bien. A ver, Ernesto, ¿estamos mejor o peor que hay un año? Carlos Emelio. A ver, sí o no. Estamos mejor que hace un año, pero me quedo con un cuerpo que tengo que decir otras cosas. A ver si lo consigo. Carlos Marcos, ¿estamos mejor o peor que hace un año? Las familias peor, los grandes números mejor. Bueno, pues no hay manera, de verdad. Abel dice, ¿estamos mejor o peor que hace un año? A ver si consigo que estemos... Macroeconómicamente sí, microeconómicamente no. Bueno, vale. Hay 115.000 personas que están mejor que hace un año. Bueno, pues vamos a hablar un poco de microeconomía. Eso es lo que le importa a la gente y la microeconomía. Vamos a hablar un momento. Por favor, por favor, Miguel. Miguel, un momentito. Vamos a hablar ahora un poco de microeconomía y les adelanto que mañana vamos a hablar mucho de microeconomía y de ese informe de Cáritas que vamos a demostrar aquí con papeles que diría Guerra, que es cierto que hay niños en Galicia que están teniendo muchos problemas para alimentarse bien y que están yendo al colegio con hambre. Esto que parece que no está pasando, que es una exageración de esa ONG marxista-leninista que es Cáritas, está sucediendo en Galicia. De microeconomía también vamos a hablar con Paloma Ferro porque hoy vamos a volver a encontraros con esta sección Hay Alguien Ahí Fuera, todo ese ejército de gallegos que han hecho las maletas para marcharse fuera como consecuencia de la situación económica que se está viviendo aquí en el país. Paloma Ferro, ¿a quién nos presentas esta noche? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues nos vamos a la ciudad donde se han tomado muchas de las decisiones que han cambiado la vida de los españoles durante los últimos años. El lugar de donde parten las temidas órdenes económicas de la Unión Europea, hablamos de Bruselas, la capital de Bélgica, es la sede de las principales instituciones comunitarias y diplomáticas. Una ciudad con un halo de prosperidad que en cierta medida está justificado. Su tasa de paros del 8,6% y el país tiene una de las rentas per cápita, es decir, riqueza por habitante, más elevadas del mundo. También es cierto que no se ha librado de las políticas de ajuste del déficit, aumentando las tasas y congelando sueldos, razón por la que también ha endurecido las condiciones de permanencia para los inmigrantes que se desplazan allí buscando una vida mejor. En este grupo está nuestra protagonista de esta semana, se llama Irene Quintela Ferreiro, es periodista y nació en Acoruña hace 27 años. Salió de Galicia para vivir nuevas experiencias, pero en principio solo por unos meses. De eso hace ya más de dos años e Irene sigue en Bruselas. Desde allí nos ha contado cómo vive esto de la inmigración. Volviendo a Bélgica, hablábamos de San Nicolai, es que hace un par de semanas se inauguró el Mercado de Navidad en la plaza de San Catrin. Irene presta su voz y su talento cada día a los habitantes de Bruselas. Lo hace desde Radio Alma, una emisora asociativa y multilingüe, un puesto que le llegó en el momento más oportuno. Xusto rematei un contrato de prácticas o día 8 de outubro de 2011 e o día 12 de outubro, día de hispanidades, recibo una notificación de que son seleccionada para hacer estas prácticas en Bruselas. Las prácticas de seis meses dieron paso a un contrato de trabajo. Ahora lleva más de dos años lejos de Galicia, pero la suya no es una emigración forzada. Era algo que me apetecía, era una experiencia que me atraía a destarnos transeiros un tempo e a verdad es que non buscara nada en Galicia antes. Tenía hambre de aventura y al principio quizá le sirvieron más ración de la deseada. Pero o meu foi unha aventura por meses, porque eu estive vivindo nun albergue durante nove meses. O soldo de bolsa era bastante escaso e os alugueres eran bastante altos. É difícil. Ahora, con un contrato e un futuro, se dá cuenta de que siguió el camino adecuado. As condicións, a verdad é que son boas, porque se respetan os horarios, o salario bom, desde logo, mellor do que teria en España no mesmo posto de traballo. Os meus compañeros da carreira, creo que en Galicia quedan tres, e o resto están todos por ahí fora buscándose a vida. Os que teñen traballo están en condicións bastante precarias. Irene ha encontrado su hueco, pero son cada vez más los que aterrizan en Bruselas en busca de oportunidades. Então, últimamente, sí estamos coñeciendo bastantes casos destes. Xente moi preparada, que de repente un día, pues, vese no paro e chega aquí a buscar o que sexa. A traballar facendo a limpeza. Nun atenda o que sexa. Se enfrentan a un gobierno mucho máis vigilante con las condiciones de permanencia de los inmigrantes, aunque sean comunitarios. A ver, en Belxica, só polo feito de estar domiciliado, xa tes dereito a cobrar unha prestación. Então, claro, hai xente que leva tempo cobrando unha prestación sin ter traballado nunca, e ao final agora están empezando a decir, mira, que non podemos manter a todo mundo aquí. Non nos expulsan o que fón en que lle retiran o permiso de residencia. Para sorpresa del guión, en este escenario adverso se interpretan los mejores valores humanos. É un noto máis solidariedade que competitividade. Ao final encontraste en un país estranxeiro, no que estás só, no que te estás buscando a vida como podes, ti axudas os demais porque sabes que en algún momento os demais poden ter que axudarte a ti. Non sei canto vai durar este periodo de crise, pero eu creo que vamos a sacar algo disto. Bueno, sempre hai xente que consiga ver, Fernanda, el vaso medio lleno a pesar de todo. Pois é o caso de Irene Paloma, efectivamente, que consigue ver lo que está sucedendo como unha oportunidade. En su caso, bueno, pois parece que as cousas están yendo relativamente ben. Graziñas Paloma, vamos a hablar de Zapatero, lo siento muchísimo, pero es que, como decía, no solamente el Partido Popular, bueno, pues hace mención permanente de la herencia recibida, sino que en estos momentos el Partido Socialista, la candidata, la número uno de la formación de la Rosa en las elecciones europeas, ha anunciado que va a convocar a Zapatero a un mitin inminente para reivindicar el legado no económico, sino social, de los años de gobierno socialista. Vamos a hacer un pequeño repaso de las cosas que creemos que van a ser puestas encima de la mesa. Ley contra la violencia de género Se aprobó en el Congreso el 22 de diciembre de 2004 por unanimidad. Fue pionera en Europa. Sigue vigente, pero también continúan las críticas por la falta de presupuesto para su correcta aplicación. Más de 500 mujeres han fallecido a manos de sus parejas o exparejas desde que se aprobó. Divorcio Express Aprobado en abril del 2005, permite el divorcio a los tres meses de haberse casado y no es preciso alegar ninguna causa. El PP no ha tocado esta figura, pese a las presiones de la Conferencia Episcopal. Matrimonio homosexual El 30 de junio del 2005 se autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. El PP llevó la ley al Tribunal Constitucional y amenazó con derogarla al llegar al poder. El alto tribunal avaló la norma en noviembre del 2012. El gobierno de Rajoy acató el fallo. Ley de dependencia Aprobada en noviembre del 2006, sigue vigente, pero su aplicación continúa siendo un vía crucis. La falta de fondos y la lentitud en las tramitaciones reducen al mínimo su efectividad. Cheque, bebé. En 2007, el gobierno aprobó una prestación de 2.500 euros por cada hijo nacido o adoptado. Solo en 2008, casi 500.000 familias se beneficiaron de la medida. El gasto para las arcas públicas en ese mismo año superó los 1.200 millones. El 31 de diciembre de 2010, el propio Ejecutivo Zapatero abolía la medida. Renta básica de emancipación En 2008, se pone en marcha una ayuda al alquiler de 210 euros para jóvenes entre 22 y 30 años. El gobierno de Mariano Rajoy la deroga el 1 de enero de 2012. Devolución del IRPF En abril del 2008, Zapatero aprueba su primer plan anticrisis, entre sus medidas, devolver 400 euros del IRPF a todos los contribuyentes. La crisis se agudiza y antes de acabar 2009, el gobierno socialista elimina la deducción. Ley del aborto En febrero del 2010, el Ejecutivo de Zapatero logra sacar adelante su reforma del aborto, amplía plazos y supuestos. La principal polémica, la posibilidad de que entre los 16 y los 18 años se aborte sin consentimiento de los padres. El PP recurrió la ley ante el Constitucional, que aún no se ha pronunciado. El gobierno de Rajoy ya ha presentado su propia reforma en las Cortes. Bueno, un repaso a las modificaciones en el ámbito social acometidas por los Ejecutivos de Zapatero. Tú, Ignacio, decías que Zapatero había sido el peor presidente de la historia de España reciente, junto con el señor Aznar. Yo no sé si crees que es para reivindicar esta parte de la... Vamos a ver, bueno, aquí se están diciendo las cosas buenas, las cosas buenas. Vamos a ver, y yo voy a hacer una matización con respecto a lo que dije antes de Aznar. Para mí, el que Aznar nos haya metido en la guerra ya borra todo lo bueno que haya podido hacer. Pero yo tengo que decir, la ley de violencia de género, hombre, yo me dedico a eso, te puedo decir que es una ley tremendamente necesaria a la par que tremendamente mejorable. El divorcio exprés, pues, ¿qué os voy a decir? Antes había que separarse, esperar un año, no sé qué. Es una medida necesaria, progresista, y en todos los países de nuestro entorno sociopolítico-cultural lo tienen. El matrimonio homosexual, es que ya estoy cansado de hablar de eso. Yo ya... Ya lo damos por... Lo damos por hecho. Es decir, ¿quién soy yo para opinar lo que puedan hacer dos personas? Lo normalizamos. Bueno, pero tampoco nos pongamos estupendos, porque en Francia a menudo lios. Sí, bueno, la ley de dependencia... Los progresistas franceses. Sí, es un problema de medios. El cheque BB, pues, tres cuartos minutos, la renta alquiler, la ley del aborto. Bueno, aparece ahora un señor, un jurista a priori de reconocido prestigio, que ha demostrado que ni es jurista ni tiene un reconocido prestigio. Con lo cual, la Elena Valenciano, a pesar de que, bueno, yo aún hoy es el día que no me explico cómo la han podido mandar allí, hoy me decía un prestigioso socialista coruñés que están haciendo una especie de cambio y están colocando a todos porque al final se van a ir todos, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, con este resumen parece que Zapatero fue en la quimera. Pero yo insisto, Zapatero fue un nefasto, un nefasto presidente, pero no lo suficientemente malo como para que el que ha llegado esté gobernando solamente en función de los fallos anteriores. Bueno, os pido, por favor, muchísima brevedad porque todavía tenemos asuntos en la recámara. Carlos Marcos, ¿es para presumir esta herencia? ¿Es para reivindicar la parte social de la gestión de Zapatero? Hombre, reivindicar la figura de Zapatero es muy difícil, haya quien lo quiera hacer, ¿no? En todo caso, yo creo que Zapatero fue un gobernante excesivamente frívolo, es decir, las leyes hay que dotarlas presupuestariamente, no se puede legislar alegremente jugando con el dinero común porque después el dinero no llega. Y hay muchas cosas, es decir, el PSOE, o de Zapatero, el PSOE en general, demuestra una sensibilidad social superior a la del Partido Popular. Y el Partido Popular demuestra una capacidad de gestión económica superior a la del Partido Popular. Pero eso no es un estereotipo. Bueno, es que es verdad, es que es verdad. Los ciclos de los gobiernos, cuando hay una alternancia entre izquierda y derecha, consiste en que la derecha llega, nos castiga económicamente el bolsillo a todos, nos desangra impuestos, deja las arcas llenas, llega a la izquierda, gasta la pasta alegremente, así después entramos en una crisis. Estos son ciclos que están ahí para la historia. ¿Tú qué prefieres? Para la historia. ¿Y tú qué prefieres? No, yo a mí me gusta un estado social y de derecho. O sea, tú quieres que venga uno y después... Pues que se haga lo que se puede hacer para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, pero no arruinando a los ciudadanos. ¿Tú qué prefieres? ¿A Rajoy o a Zapatero? ¿Qué ciclo prefieres? Yo el de la prosperidad, Fernando. Bueno, Carlos, de verdad, anda, con lo claro que hablas algunas veces. Es que me estás dando a elegir entre Rajoy y Zapatero. No, 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 te estoy hablando, te digo que qué ciclo prefieres, el que decías, el que tú relacionas con gobiernos socialdemócratas o el que tú relacionas con gobiernos conservadores. Yo me identifico más con un gobierno socialdemócrata, sin duda alguna. Carlos, estos estereotipos que yo decía, que pueden ser estereotipos que planteaba Carlos Marcos, no sé si los compartes. Yo creo que muy certos, muy certos non son. Vamos a ver, yo creo que primero hay que partir... ¿Quién rompe ese estereotipo? ¿Cuándo se rompió ese estereotipo? Bueno, yo creo que en mayo de 2010, pero que antes tampoco Zapatero fixera grandes cousas. Quiero decir, grandes cousas, se falamos de reformas sociais. Quiero me explicar. Hay una cuestión que se refería Ignacio Aelas, que es reconhecemento de liberdades civis, de derechos civis, que en calquera estado, mínimamente laico, en lo que houvese realmente una separación entre gresas e estados. Bueno, a ley de matrimonio sexual foi precursora no mundo. Sí, bueno, pero o tema do divorcio, da reforma da ley do divorcio, houve, bueno, pues alguna reforma máis destas. Realmente reforma social, bueno, pues poderíamos falar da ley de dependencia, que pasa que o propio Zapatero comezou a recortar o seu financiamento muito menos do que recortaría despois o PP. Eu creo que se esqueceron da ley de memoria histórica. Para min sí que foi importante, tampouco se está aplicando. Non sei, Carlos, tamén que opinaría disso, que no seu momento defendeu, que debía quedar aquí, en Coruña debía seguir a estatua deste de... Millán Astrai. Millán Astrai, sí. Etcétera, etcétera, pero bueno, eu creo que esas son as cuestións. Agora ven, o ciclo do que falaba Carlos... É para defender, sí. O ciclo do que falaba Carlos... Rápidamente, Carlos. Zapatero fixo a mesma política que o Partido Popular. O Partido Popular o único que lle dá unha volta máis. Zapatero fai unha reforma laboral draconiana no ano 2010. O Partido Popular dos anos despois, Zapatero fai recortes, xa, desde o ano 2010. Quero decir que neste momento acaba de verse en Francia calha a diferencia entre... Ernesto, por favor, moi, moi rápido. Rapidísimo, Fernanda, é un error reivindicar en este momento a figura de Zapatero, porque todavía está moi próximo e o desprestigio mantén a todos os niveles, e a prueba está en que, según a última encuesta del CIS, é o presidente do gobierno peor valorado, despúes do peor valorado de todos, que é Mariano Rajoy, e que é o que ha chegado ás cotas máis baixas de popularidade en España ao longo da historia. Te lo han puesto superfácil, non sei que podes aportar máis. Tens que esperar dos anos, Ernesto, para que Mariano Rajoy se presente á próxima evaluación e o podan valorar arreglando o despropósito que deixou Zapatero. Mira, a valoración da herencia non faz falta preguntársela á alguén do PP. Hai que preguntársela á Pedro Solves, que foi ministro de Zapatero, ou hai que preguntarle á Joaquim Leguina, un histórico socialista que acaba de editar un libro que se chama Historia de un despropósito. E de esa forma cataloga este señor, que é un histórico socialista, a herencia que ha dejado... Igual de histórico que é Jorge Vestrige do Partido Popular. Desde logo no, pero desde logo Vestrige que non me gusta. Desde logo Vestrige que non me gusta. Porque se me hablas de Solves, bueno, foi ministro, pero... Pero Leguina... Desde logo Vestrige non me milita no me milita no Partido Popular, e Leguina sí. E Leguina sigue... Podes hablar de Paco Vázquez tamén. Sigue militando no Partido Socialista. Podes hablar de Paco Vázquez tamén. En todo caso, é normal que Helena Valenciano, haga campaña electoral haciendo bandera de ZP, del legado de ZP... ¿Quién es vuestro candidato? No, no, sin candidato vamos ganando las encuestas, Ernesto. Tú tranquilo. Bueno, pues dejadme un momento, aquí estamos hablando de eso. En todo caso, es normal que Helena Valenciano reivindique el papel de Zapatero porque es que la candidatura del Partido Socialista es el camarote de los hermanos Marx. Es la fuga de todos los exministros del señor Zapatero que marcha en Europa porque después del libro de Memorias de Solves y del de Joaquín Leguina... Bueno, dejadme un momento porque estamos hablando de esa extraña situación que se está planteando. Como saben, efectivamente, el Partido Popular todavía no ha designado candidato a las elecciones europeas. Sí lo ha hecho hace ya muchas lunas el Partido Socialista. A pesar de lo cual, el Partido Popular ha iniciado ya lo que es estrictamente la campaña con un vídeo que seguramente habrán tenido ocasión de ver y que es así de contundente, dirigido específicamente a quién. No a sus votantes, sino directamente al Partido Socialista. A los que vaciaron la despensa. A los que pensaron que el dinero de todos no era de nadie. A los que gastaron como si no hubiera mañana. A los que hipotecaron a toda una generación. A los que congelaron las pensiones. A los del buen rollo y los malos resultados. A los que decían que no había crisis. A todos ellos tenemos algo que decirles. Nadie os echa de menos. Si te preocupa el futuro, no dejes que se repita el pasado. Bueno, este es el vídeo que está circulando sobre lo que pretende o lo que está intentando transmitir sin candidato del Partido Popular. Ha empezado a haber alguna parodia. De calidad... Bueno, vamos a verlo. Desde Valencia. A los que vaciaron la despensa. A los que pensaron que el dinero de todos no era de nadie. A los que gastaron como si no hubiera mañana. A los que hipotecaron a toda una generación. A los que congelaron las pensiones. A los del buen rollo y los malos resultados. A los que decían que no había crisis. A todos ellos tenemos algo que decirles. Nadie os echa de menos. Si te preocupa el futuro, no dejes que se repita el pasado. Bueno, yo creo que esta es la constatación más palmaria de que la misma historia se puede contar de formas completamente distintas en función de quién las cuente. Seguiremos hablando del Partido Popular y de ese candidato ignoto de momento, aunque hay algún rumorcillo de que la cosa puede estar más cerca que lejos y esa posible afectación al actual ejecutivo de Mariano Rajoy. Bueno, queríamos detenernos ahora un rato en una situación surrealista que se producía hace unos días en el pleno de la Corporación Municipal de Vigo. Nos la contaba en su momento Usia Rodríguez en los titulares del final. Pero queríamos detenernos porque, bueno, en fin, vamos a dejar que lo califiquen ustedes. Es un momento en el que la concejala Carmela Silva recriminaba a una concejala del bloque nacionalista galego que pasaron los fines de semana en un sitio, en una ciudad del norte. Vamos a verlo. Usted está poco en la rúa porque casi ningún fin de semana está en la ciudad. Y, por lo tanto, móvese poco, móvese poco por la ciudad de Vigo. Móvese más por otras ciudades do norte. Espera más en Vigo. Espera más aquí en Vigo, señora Peroso. Bueno, terrible acusación la que salió de la boca de Carmela Silva. Y va terrorífico. Y, vamos, no se puede soportar que una concejala de Vigo pase los fines de semana en Coruña. Ciudad en la que, por cierto, creo que nació Yolanda Veloso, que era la concejala nacionalista a la que se estaba refiriendo. Así que con esta excusa, este despropósito de Carmela Silva, hemos decidido echar la vista un poco atrás y hacer acopio de cosas raras entre estas dos ciudades, Vigo y Coruña, condenadas, lógicamente, a entenderse. Vamos a verlo. Esto escuchábamos en el último ascenso del Deportivo. Y esto en el último ascenso del Celta. Pero no es solo una rivalidad deportiva. El localismo está presente en la escena política diaria. Esto recriminaba a la teniente de alcalde de Vigo, la socialista Carmela Silva, a la portavoz del BNGA, Yolanda Veloso, en el último pleno. La ciudad del norte, ese supuesto enemigo exterior del que Abel Caballero ha hecho bandera hasta llegar a situaciones absurdas. No cree que esta visita se puede entender como una inauguración, algo que está prohibido en pre-campaña electoral. Pero ¿cómo el alcalde de Vigo no va a poder pasar por las calles de Vigo? ¿De dónde viene usted? ¿De qué ciudad es usted? Así respondía nuestra compañera Marta Clavero, el regidor vigués, natural, por cierto, de Ponte Areas. La paradoja, como la propia periodista le recordaba posteriormente, es que ella es viguesa. La ciudadanía de Vigo cree que debe... La ciudadanía de Vigo no la representa usted, creo yo. Por eso la representa usted, pero yo soy viguesa y... Caballero acude con frecuencia al arrebato localista como estrategia. Vigo tenía que tener un rango de consellero, el delegado en Vigo. ¿O es que no se enteraron todavía de lo que es esta ciudad? No reconoce ni recoge las aspiraciones y lo que es Vigo. Aquí se refería al aeropuerto, que le sirvió para convocar una manifestación en la que se exhibía de esta manera. No sabemos que celebraba realmente ese ejercicio de populismo localista que también jugó con las cajas de ahorros. Y como alcalde de Vigo quiero mostrar mi absoluto rechazo a este proceso anti-vigués, anti-Caixanova, anti-Vigo y del hinchamiento de una notable persona de esta ciudad. Hablaba de Fernández Galloso en la diana luego por el cobro de indemnizaciones multimillonarias de Caixanova. El propio Feijóo ha tocado la tecla preferida de Caballero alguna vez. Se paga un 47% más de IBI en Vigo que en Acorruita. A lo mejor el señor Feijóo compara un piso en el centro de Vigo con un piso en las afueras de Coruña. A lo mejor sí, entonces sí, entonces sí. Pero el señor Feijóo es un tramposo. Pero el localismo no es exclusivo del sur. Recuerden la manifestación por la capitalidad en María Pita en 1982. O al propio Francisco Vázquez, que llegó a concebir a Coruña como ciudad-estado. Yo conseguí aglutinar una gran mayoría en torno a ese proyecto que yo llamaba coruñesismo. El coruñesismo, que sabía que siguen explotando entre otros el propio Carlos Marcos con su partido Unión Coruñesa. Bueno, una que es de Ourense de verdad que no entiende absolutamente nada de esto que sucede entre Vigo y Coruña con esos despropósitos verbalizados, en este caso por Carmela Silva. Ya sé, Carlos, que estás deseando hablar, pero te voy a castigar un poquito. Carlos Aymerich, que no, quiero decir, que Carlos Aymerich ten un perfil muy interesante, porque Vigués vive... Tú eres carranchado, efectivamente. Estás carranchado, chamos eso. No, digo yo cuando estás... No sé que era. ¿Qué opinas de esto? Bueno, ¿qué opino? Que creo que este tipo de localismos siempre agachan a otras cosas, ¿verdad? Vímolo en Vigo, vímolo en Coruña, ¿no? Eu sempre digo, cuando escoito a este tipo de xente falar de Vigo, falar de Coruña, mellor votar a man a carteira, porque acabarán chegando a ela, penso que sí. Eu creo que temos un país que se chama Galiza, que a diferencia de outros, pues hay quien fala de Cataluña e Barcelona, nos falta esa gran capital. Bueno, pues temos dous motores, ¿no? E temos dous motores, e quizáis, eu compro a Galicia con bimotor, temos dous motores, e temos, bueno, pues a cabina, ou a capital no medio, que quizáis é unha fórmula, ¿no? Aí xa o dís con outro tono. No, bueno, porque xa o dís o da cabina parece que é o que está o mando, e non é exactamente así. Duas diarias complementarias, e que... Sí, entonces eu creo que temos que vivir iso, e ademais, eu francamente digo, nunca levo xa máis de 23 anos en Coruña, ou, bueno, pues frecuentemente a Vigo, ahora quizáis menos. O é como se entere Carmela, que no se entere. Xa, 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 xa modixio, xa, 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 xa o ese improperio. Por cierto, el señor Abel Caballero, digo por adotar las diferencias, ¿no? De localistas, coruñeses. Yo no soy de parque, Abel Caballero es hijo adoptivo de la ciudad de La Coruña, que creo que en Vigo no lo saben bien. Como consecuencia de la reforma del aeropuerto. En La Coruña, el Partido Popular nos ofreció durante dos legislaturas a un candidato vigués para la alcaldía de La Coruña, el señor Antonio Aéreas. Bueno, pero eso se me permite... Perdona, tú qué vas a decir si tú fuiste diputado por la Coruña y por Pontevedra. No, 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 no. ¿Sabes esa carta que envió Aéreas? Porque, os emigrantes, porque, bueno, envió yo una carta diciendo que os comprendía mucho por qué el mes motiva a que nacer fuera de La Coruña. Naceu en Vigo. Naceu en Vigo, claro, un candidato vigués. Y en La Coruña esto, de verdad que jamás causó estridencia alguna. Y yo voy a decir más. Bueno, tampoco te pases, Carlos. Estridencia, oye, ahí fue el candidato, fue el jefe de la oposición. Esta pelusilla, ya no vamos a entrar a valorar cosas como las que dice Carmela Silva, pero la pelusilla es mutua. Es que no es verdad. Y nosotros que estamos en otro tipo de en otro tipo de territorios podemos acreditarlo. Fernanda, créeme que no es verdad. Mira una cosa. En la última encuesta que se había hecho en Vigo hace muchos años, de valoración de políticos gallegos, el más valorado era Paco Vázquez. Yo creo que entre la... Esto está publicado, ¿eh? Hay muchos años. Entre La Coruña y Vigo, entre vigueses y coruñeses, no existe esa inversión más allá de las bancadas en el celta deportivo. No, no existe. Y el día que Vigo y La Coruña se salten un poquito por encima al centro de Galicia... Toda esa gente que presume de no cruzar nunca el puente de pasaje... Galicia era mucho mejor, porque La Coruña y Vigo son fundamentales, como lo son albedro y peinador para Galicia. Complementarias, efectivamente. Pero yo tengo algún amigo que echa cuentas de cuántos tiempos llevas sin cruzar el puente de pasaje. Hay de todo. Ojo, me quedan aquí el ferrorano y el lucense, pero antes voy a por otro Coruñes. Muy brevemente, por favor. Me vas a permitir, Fernanda, que dé un pequeño toque de frivolidad. Sí, bueno, es que es como hay que tomarse este asunto. Yo creo que Carmela Silva no tenía que haber dicho esas palabras. Tenía que ir directamente al juzgado de instrucción y poner una querella criminal por deslealtad a su... Claro, porque además están poco ocupados los juzgados. Acabo de legislar y vamos a ponerle el artículo 689. Por ejemplo. De 3 a 10 años de cargo. Si perdón, te entiendo porque está pluriempegada. Perfecto, a ver, venga, cerró la noche. Yo por una vez, y que no sirva de precedente, pero coincido con Carlos Aymerich, yo estoy en contra de esa visión localista que yo creo que es estéril, que quien tanto se empeña en vender ese localismo y tal es porque detrás el proyecto político no tiene otros valores y otros principios, y el localismo en sí mismo pues no conduce a nada, en mi opinión, ¿no? El localismo está muy bien, pero al final no deja de ser un discurso hueco, ¿no? Y desde luego, bueno, pues yo no dudo de que... No, es un discurso que no entiende los cabezas huecos, de que es distinto. Pero tú, Carlos, no te consideras localista, tú, a ti mismo. Yo no dudo de que todos los miembros... Yo soy coruñés hasta la estraña. ¿Y eso qué significa? Pero Carlos, yo no dudo de que todos los miembros... Salvo cuando estimeches de asesor de alcalde de Vigo. Perdón, no sé si lo dije el otro día. Y también español, Aymerich, me siento muy español. No, no, pero yo no dudo de que todos los miembros de la corporación municipal de Coruña son coruñesistas y defienden su ciudad. Pero a partir de ahí, algo más tendrán que hacer. Y a partir de ahí llegan las diferencias. Y los hay que defienden unas cosas y los hay que defienden otras. Entonces, el localismo en sí mismo, pues, aporta más bien poco, ¿no? Más bien poco. A ver, Ernesto Sánchez Pombo. No, rapidísimo. El viguismo y el coruñesismo, yo no lo entiendo. Y no es ningún debate localista. Es un paletismo atroja. Es de unos paletos... Concordo, absolutamente. Es de un paletismo impresionante. Es que Coruña es mejor que Vigo, es que no se crea... ¿Y si creamos Vigoruña, qué te parece? Pues lo podemos hacer una cosa. Vigoruña, venga, podemos generar Vigoruña. Vigoruña, Vigo. Ya empezamos. En fin, no son capaces de ponerse de acuerdo en esto. Nos vamos al plato de informativos, porque hoy han pasado muchas más cosas. Algunas de las escuelas no las va a resumir Uxia Rodríguez. Pues comenzamos con un nuevo capítulo de un tema muy serio del que llevamos hablando ya muchos días. Yolanda Díaz abrió la caja de los truenos al asegurar que en Galicia hay niños malnutridos. Feijó la tachó diapocalíptica. Caritas también alertaba del fenómeno y esta vez era Montoro quien le restaba credibilidad. El tema se ha vuelto de lo más polémico y parece que por fin hay alguien en el gobierno dispuesto a reconocer que la malnutrición infantil existe. Ha sido la ministra de Sanidad, Ana Mato. Eso sí, para ella no tiene nada que ver con la crisis. Es verdad que en España hay algunos problemas de malnutrición, pero no son debidos especialmente a cuestiones económicas, sino que es verdad que estamos entrando en una deriva, que tenemos una alimentación poco equilibrada a todos los niveles. En cualquier caso estamos trabajando especialmente con los colegios para que los niños tengan una alimentación equilibrada, en la que puedan tomar verduras, frutas, pescado, carne y tengan una alimentación completa. Y además ejercicio físico diario en los colegios que creemos que es básico para la dieta mediterránea. El conflicto diplomático entre España y Reino Unido a cuenta de Gibraltar estalla de nuevo. El motivo ha sido la presencia de un barco español, un barco del Instituto de Oceanografía, en el límite de las aguas que Reino Unido reclama como suya, así que España no reconoce. Esto es lo que ocurrió cuando la Guardia Civil acudió a mediar en el conflicto. Esto es un barco español, y te fue un barco que me da la ganancia. Vais a tener una gente. No hablan, no podéis hacer esa maniobra. ¡Vate adelante, hombre! No voy a buscarse aquí. Y luego no digas que yo no he venido a la comida y quiero buscar. Según las imágenes de este vídeo aficionado y según la versión de la Guardia Civil, varias patrulleras gibraltareñas lo rodearon y practicaron maniobras peligrosas. Reino Unido ha llamado a consultas al embajador español y España también ha convocado al embajador británico. Y hoy en la Audiencia Nacional, en la tercera jornada del juicio por el asedio al Parlamento catalán en el 2011, el juez, Grande Marlaska, ha tenido que hacer una llamada al orden poco habitual. Tengo quejas, incluso eso ya es, quiero decir, puede llegar a ser una infraestructura administrativa de que en los servicios se está fumando y se está fumando incluso sustancias estupefacientes. Quiero que en este sentido lo dejemos por los días que quedan y mientras ustedes estén aquí, quien sea, para evitar que tengamos que establecer unos controles de ese tipo, que a mí no me gustan nada, se lo prometo. Pero creo que cada cosa, como dije al principio, tiene su lugar y su sitio. ¿De acuerdo? La Galería de Presidentes del Congreso ya tiene un retrato más. Manuel Marín, que ocupó el cargo en la primera legislatura de Zapatero, ya cuelga en la pared. Marín no quería acto oficial, así que el cuadro se ha colgado sin ningún festejo especial. Y menos mal, porque la cámara no está para más gastos. El retrato, que en lugar de pintura es una fotografía, ha costado 24.780 euros, casi 25.000 euros por una instantánea hecha, eso sí, por toda una premio Nobel, premio nacional de fotografía Cristina García Rodero. Si les parece cara, les diremos que está considerada barata en esa sala. El retrato de su sucesor, José Bomno, cuesta 82.600 euros. Es un cuadro de pintura hiperrealista. Alquilar la estación de Atocha de Madrid al completo ya es posible. Bueno, si están dispuestos a pagar 5.850 euros cada día. Es la nueva iniciativa de la DIF, el gestor de la red ferroviaria española para obtener ingresos. Ha sacado un catálogo interactivo con sus espacios para ponerlos a disposición de todos los que quieran alquilarlos. La iniciativa va dirigida especialmente al sector audiovisual. Y el catálogo incluyó 112 recintos, estaciones de tren modernas, históricas, en funcionamiento o ya sin viajeros. Con esta medida, ADIF pretende reducir la deuda de casi 16.700 millones de euros prevista para este ejercicio. Aquí terminamos este último... De verdad, Uxia, qué gran momento. Grande Marlaska diciendo que los porros hay que fumarlos en su sitio. No en los servicios de la Audiencia Nacional donde estaba teniendo lugar ese juicio a los jóvenes acusados de haber saltado el Parlamento hace unos meses. Gran momento también. Suponemos que para el protagonista no tanto el que ayer vivió el rey. Tratábamos de ponérselo aquí. Y eso es que vamos a enmendarnos y recordar ese apuro que pasó, ese largo apuro que pasó el jefe del Estado para poner la insignia del Toysón de Oro a Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, no el cantante. Gracias. 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 Un minuto 40 para poner esa insignia, de verdad, una situación absolutamente esperpéntica. Nadie lo acudió, nadie decidió que a lo mejor era igual, que cogiera... En fin, es cierto que muy inspirador para mentes perversas como la de Lois Balado. Si ayer les mostrábamos lo que nadie les enseñó detrás de la conversación entre Zapatero y Aznar... Va un español, se encuentra un chino, y dice el español hola, y el chino a las dos y media. Era un saludo. Y lo dicen ahora. Como en chino. Madre mía, qué malo es. Hoy hemos de reconocer que hemos seguido investigando, y que tal vez la conversación real entre ambos podría variar ligeramente. Te voy a contar a otro. Va uno y le pregunta a un veterinario cómo se puede convertir a un burro en una burra. Pues metiéndole en un cuarto oscuro sin ventanas. ¿Durante cuánto tiempo? Pues hasta que se aburra. Se aburra. Y lo mete ahí. Solito. Porque ya lo saben, ninguna conversación se nos escapa. Ni siquiera las de un monarca. Porque ya conocerán que ayer el rey le entregaba el toison de oro a Enrique Iglesias. Pero, o sea, no al Enrique Iglesias, o sea, en el que podrían estar pensando. O sea. Yo creo que cuando estás triste, cuando no estás enamorado, cuando te han roto el corazón, ahí es cuando nacen las mejores canciones. El caso es que ponerle la condecoración no fue tan fácil como podría parecer. Y claro, ¿de qué habla uno en un momento tan incómodo? Nuestros potentes micrófonos nos han descubierto que en momentos de semejante tensión no hay protocolo que valga. Bueno, pues ya estamos aquí. Ay, madre. Ya, ya le voy cogiendo yo el truquillo. ¿Verdad que es que...? Que ves lo grande que es esto, ¿eh? ¿De nuevo? Es muy bonito. Qué lástima. Estos preciosos, estos maravillosos. Cago en mi puta vida. Yo es que no entiendo nada. A ver si nos centramos, a ver. Qué lástima, ¿eh? Será, hijo, la grandísima... Si es que no es la primera vez que se lo decimos, que ser monarca no es tan fácil. Bueno, hoy no vamos a poder despedir el programa. Ya os digo, señores, muchísimas gracias. Mañana volvemos. Pues sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!